Gracias por continuar aquí en los invitados del director en esta jornada especial que estamos compartiendo con ustedes, una jornada informativa con todos estos detalles e informaciones de lo que pasa en nuestro país. A propósito del paso de lo que es la tormenta tropical Beryl y cómo esos remanentes que ha dejado esta tormenta tropical a nosotros pues nos ha afectado de manera directa. Así que seguimos reiterando la invitación para que ustedes se puedan conectar con nosotros en el 809-536-1053, compartir reportes de cómo se encuentra en este momento su localidad. Y bueno, y todo esto pues lo hacemos nosotros llegar a través de esta programación especial que tenemos aquí en BIDFM. Dentro de las informaciones que queremos compartir con ustedes son algunas que tienen que tomar en cuenta la gente que se encuentra conduciendo padre en este momento. Si usted va transitando y tanto los peatones que están en las calles que puedan tomar en cuenta estas informaciones, esto pues lo comparte también la DG7 para que nosotros estemos bien informados. Por ejemplo, tratar de no cruzar tramos que se encuentran muy inundados. Ya hace un ratito hablaba de esos vehículos que son más bajitos y que se pueden quedar. Otra de las informaciones que tienen que tomar en cuenta es revisar y encender lo que es el limpia brisas o el limpia vidrios, ¿verdad? Para asegurarse de que tienen mayor visibilidad. Buenos días. Hola, bendiciones. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? ¡Morena! ¡Morena! ¡Ya! Morena, ya estamos al aire. Santa Teresa, que hay mucha... ¿Qué nos dice? ¡Morena! ¿Cómo le dice? Bueno, vamos a llevarnos y claro que sí. Se fue Morena. Una cosa importante de eso que estás diciendo, aunque usted tenga una yipeta, atención, si el volumen de agua es importante, va a flotar y puede voltear la yipeta o puede arrastrarla. No se aventure. No se aventure. Se va a pasar una cañada, un río, que aunque usted vea que está pasando levemente sobre el puente, usted no se esté aventurando. Devuélvase, devuélvase, devuélvase y así pues tenemos menos dificultad. También decirle, la gente que va a pasar un charco y no lo ha pasado antes, no sabe la profundidad que tiene, no sabe qué hay abajo. De modo que, atención con estas... a la hora de cruzar un charco, a la hora de meterse. La gente que se tira en un río a cruzarlo sin saber si hay un palo, sin saber si hay un hierro. O sea, mucha cautela y no inventen. Mientras menos usted inventa, mejor. Claro. Dentro de esas recomendaciones, para aquellos que van transitando, reduzca la velocidad considerablemente, ya que la presencia de agua sobre la calzada disminuye la adherencia de los neumáticos al asfalto, lo cual aumenta la distancia de frenado de los vehículos. Y es por esto que ocurre que cuando hay tantas lluvias, pues también los accidentes de tránsito puedan ocurrir. Una llamadita por aquí, buenos días. Buenos días, bendiciones. Amén, buenos días y bendiciones para ti. Bienvenida. ¿Quién nos habla? Esther. ¿Desde dónde, Esther? A San Jerónimo. Bienvenida. Bueno, por aquí está tranquilo, gracias a Dios, pero he visto algunos mensajes que me han compartido por WhatsApp. Una hermana de comunidad me dio unas fotos donde una pared se cayó por donde vive su hijo. Y mira, es una zona en Arroyo Hondo. O sea, digo, las edificaciones, o no sé si es que es tan fuerte todo esto. Incluso anda también un video de San Cristóbal. Que eso está, que el Señor nos ampare. O sea, hay que orar porque hay mucha gente que están teniendo muchos inconvenientes y serios. Porque por lo que veo, la gente de San Cristóbal, esa parte ahí están como atrapadas en su casa. Porque hay un torrente, un río que está pasando por las calles, una pendiente. Bueno. Gracias, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Y sí, 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 síganos compartiendo estas informaciones. Claro. Lo que ella decía de Arroyo Hondo, el nombre lo dice, Arroyo Hondo. Mire, es que está construido precisamente donde convergen afluentes de agua y hay situaciones y también hay derrumbe. Recuerde que también por los alrededores de Arroyondo está la puya y hay cañadas y hay mucho tema por allí. Y la situación de Arroyondo con la salida es también un problema, es un cuello de botella a la hora de salir. De modo que siempre esté monitoreando, aunque usted tenga casa de concreto, si el terreno está anegado, esas paredes pueden colapsar. Si en las grietas hay grietas en su casa, revise si la grieta cruza la pared. Oiga bien, esto es importante. Usted puede tener una grieta en la pared de su casa y usted va al otro lado de la pared. Y si esa grieta no es la misma que cruza, bueno, puede ser que sea el pañete o que esté empezando. Pero si usted encuentra que una grieta cruza de lado a lado, está colapsando la pared. Y oiga bien, si usted tiene columnas en su casa o usted tiene simplemente muros que soportan el techo y usted ve que están agrietándose y de lado a lado. Y si tiene también como un zigzag que va de un lado al otro, ¿verdad? La esdrújula, ¿verdad? Que baja. Atención porque está comprometiendo también la estructura. Muy importante, mucha gente está en lugares sumamente vulnerables y no lo sabe. De modo que prestar atención e ir viendo cómo se va comportando todo. El techo, repito, si puede destaparlo, destápelo. Si no, espere que todo esté bien. Los árboles, revise si están haciendo contacto arriba con cables de alta tensión. No, si eso es así, no esté tocando esos árboles, aléjese porque ahí vienen las dificultades. Tenemos también una llamadita. Vamos a ver qué nos cuentan por acá. Buenos días. Perdónenme, esto es de nuevo. Lo que pasa es que me he quedado sorprendida y felicito al padre. Qué buena información, padre, porque donde hay greticas aquí yo voy a buscar si está del otro lado. Gracias. Pero muy buena información, qué bueno que ustedes estén en esto y que se sigan informando y que nos pasen las informaciones para instruirnos porque yo no sabía eso. Está bien, muchísimas gracias a usted por llamarnos. Pues seguimos en contacto la gente, nuestros invitados hoy son ustedes. Díganos, la gente que está, yo sé que no hay mucho chance para estar tomando un teléfono y llamar, pero si puede, llámenos, saquen también una fotografía y si nos la puede compartir. Y yo creo que las informaciones que ustedes nos dan, si hay un tapón, si hay un accidente, si hay un derrumbe en algún lado, infórmenlo porque así el que iba para ese lugar se desvía y el tapón es más ligero. Tenemos otra llamada. ¿Buenas? Aló. Aló, buenas. Buenas, buenas. Bendiciones. ¿Está usted en el aire? Bien, usted también, padre. Felicidades. Felicidades. Gracias. Es de aquí, de Santa Teresa, de los próceres. Ah, muy bien. Y cuénteme, ¿cómo le ha tratado la lluvia? Bueno, aquí ha habido inundaciones, se han mojado las casas, se le han metido el agua a las casas, a la gente. Hay personas que no han podido ir a su trabajo porque han tenido que estar sacando ropa mojada y eso y las camas se le han mojado también. Ah, bueno. Bueno, pues nada, ahí está la información muy importante. Ocúpese de su familia, ocúpese de su casa y recuerde que hay elementos que ponen en peligro, que no es exactamente el agua. Por ejemplo, si está todo mojado y los enchufes están mojados, usted puede tener un contacto con la electricidad y entonces tener un colapso, tener allí un problema, de modo que hay que ver cómo manejarse en el hogar porque estamos llenos de efectos electrónicos, eléctricos por todas partes y eso es sumamente importante. Mire, otra, vamos a tomar esta llamada para compartir algunos números. Bueno, llámenos nuevamente. Números de emergencia, sobre todo en esas localidades donde han ocurrido esos deslizamientos o que puedan ocurrir algún tipo de fenómeno que pueda alterar lo que es a las personas desde el punto de vista que puede impactar o poner en peligro o en riesgo. Hay números que están disponibles, tanto lo que es el de la defensa civil, que es muy importante, como siempre reiteramos a la gente, crear conciencia de que esos son números de emergencia. Para esas localidades que se encuentran en riesgo y que quizás hasta este momento no han recibido algún tipo de asistencia, pues que puedan llamar el teléfono a la defensa civil que es el 809-472-8614, 809-472-8614 y también lo que es el sistema de emergencia que es el 911. Entonces, recordarle siempre que es tan importante que esto usted pueda tenerlo. Bueno, vámonos a una pausa y ya pues vamos a continuar en este programa especial que tenemos para ustedes. Todas las informaciones las tenemos aquí de primera mano para compartirlas con todos nuestros oyentes y televidentes. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Mantenga la sintonía. Estás escuchando los invitados del director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!